A través de toda esa producción audiovisual, ya pudiendo disfrutar y recibiendo algunas invitaciones, ahora tenemos al menos a algunos de los integrantes de Bolera que agradecemos enormemente por el tiempo, por la producción, aunque ustedes siempre están así cholulos, de lunes a lunes. Bueno, vinimos así casual al programa para presentarnos y presentarles a ellos que me acompañan en este espectáculo que estamos haciendo aquí en Venado Tuerto. Y a propósito de esto, Bolera, ya te habíamos tenido aquí en los estudios del VER TV precisamente por la noche, en Noticias en HD, así que te vamos a dejar a vos que nos presentes a quienes nos has traído en el día de hoy. Bueno, con... Está bien, está chico. Pero por supuesto... ¿Por qué? ¿Qué está anotando usted? No sé, como que no nos entendía. No, no, tú... ¿Yo quieres que te hable así para que tú me entiendas? Pero si no había hablado... A veces me pasa que cuando no me entienden tengo que entrar como en ese idioma raro que hablan. Bueno, aquí tengo... Primero les voy a presentar a la damisela. Ella es Rosa de Cerca. No sé dónde está la cama. Ay, Rosa, sí. Está un poquito desorientada, pero... Hola. Ya va a encontrar cómo ubicarse. Esa es la cámara. ¿Está chequeado? Sí. Rosa de Cerca está en el espectáculo a cargo de todo lo que es la percusión, nada más y nada menos. A su lado la acompaña este gentil caballero. Sí. Pero si estoy de otro color, señora, ¿cómo a su lado? Estoy fucsia igual que usted, usted nos pidió trajes específicamente. Ángel, por favor, preséntese a la cámara, porque nadie recuerda el... Ángel de la Divina Concepción, señora. Mis padres tenían mucho cariño entre sí. Bien, alias el abejorro, todavía no entendí qué pasa con el aguijón, pero bueno, por ahí en el espectáculo alguien lo... El aguijón es para defenderse, señora. Lo importante del abejorro es ir buscando esos dulces ósculos que las flores dan para alivar su miel. Ósculo. Ay, no digan con las palabras en cámara. Se lo pido, por favor. Los ángel de los cristilos que salen de las flores, los ósculos, para alivarlo. Los abejorros liban el dulce, el dulce, el éster, señora. Bueno, y no nos está acompañando en esta ocasión Compay Primero porque está buscando a su... Bueno, tengo que decirlo. Lo voy a decir en cámara porque por ahí aparece. No, señora, por favor. Estamos buscando el osito de Compay Primero porque es su elemento de apego. Y desde que nos fuimos a Rosario, que lo extravió y no lo encuentra. Es prácticamente un pedido a la gente, a toda la audiencia, si puede encontrar un osito. Porque tenemos que dar función el viernes y necesitamos que descanse. Es un hombre grande, ¿sabes? No duerme. Tiene que dormir mejor. Claro. Por favor, Renate. Llamado a la solidaridad entonces. Por favor, perfecto. El osito sí o sí. Un osito marrón de peluche. Bien. Bueno. Hoy nosotros los tenemos acá, pero desde el minuto uno, la verdad que dan ganas de compartir más tiempo con cada uno de ustedes. Cuando quiera, Renate. Con conocer también a otro de los integrantes de Bolera. Y este fin de semana largo, como siempre, Venado Tuerto tiene propuestas. Así que en este caso nos van a estar contando dónde va a ser la cita, qué van a estar presentando. Mirá, yo voy a hacer, le voy a tomar prueba, le voy a tomar prueba a Rosa de cerca en este momento. Rosa, cuéntele a toda la audiencia dónde nos vamos a estar presentando, ¿sí? Y los horarios sobre todo, que debe recordar muy bien. No le voy a pedir la dirección exacta porque lo va a decir Ángel. ¿Verdad? Tres, dos, uno. Comenzando ya. Dieciséis, diecisiete y dieciocho de junio en el Galpón del Arte. El viernes y el sábado a las veintiún horas. Veintiún a treinta. Veintiún a treinta horas. Y el domingo a las diecinueve treinta. Perfecto. Es importante el treinta. Ahí. Veintiún a treinta. Diecinueve treinta, Rosa, ¿sí? Si no se lo estudia para el viernes, voy a hacer otro pedido a la audiencia de una percusionista, ¿verdad? No. ¿Eh? No sea drástica, señora. No, esto es durísimo. No sea drástica. Señora, yo voy a estar ahí, como siempre. Perfecto. Nosotros somos fieles, señora. Estamos dando nuestras últimas tres funciones en Venado Tuerto para continuar con esta gira exquisita por todos los lugares donde, bueno, donde nos llamen, donde nos convoquen. Y tenemos, bueno, venimos de Rosario, vamos para Junín pronto, así que ahí vamos armando la agenda. ¿Y cuál fue la primera vez? ¿En qué momento, en qué lugar que Era Bolera, con todos sus compañeros, han hecho la primera presentación? Bueno, tuve el disgusto de, digo, el gusto de conocerlos aquí, a ellos, ¿sí? Un 5 de noviembre, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, cuando, bueno, compuse una gran serenata para el desgraciado que nunca apareció. Mira, me podría hasta acercar ahí porque si te veo... Señora, señora. Cuídese. Y bueno, luego de eso, recordé cuál era el verdadero amor, ¿verdad? Claro. Sí. Y como era la música y el escenario, lo olvidé, lo re-olvidé. Usted está hablando de la persona que no vino, como que lo olvidó. El señor que la dejó plantada. El que había hecho toda la serenata, todo lo que había preparado. La vela, el día que preparó la cita. La comida rica, todo. Y el que no vino. Bueno, después del debut, continuamos con esta gente y se incorporó con Pai Primero. No, deje, deje. Tiene alcohol. No, es agua, señora. Entonces, ¿qué me da? ¿Qué me da? No me dé. ¿Quiere continuar? ¿Cómo fue nuestro recorrido? Bueno, nosotros fuimos llamados por la señora a través de una agencia que trabajamos como músicos, desde que la agencia viene, más o menos donde empieza el Caribe, en México, y más o menos hasta Ecuador, íbamos y veníamos con la agencia. En un momento tenemos un llamado de aquí de Argentina y venimos para Argentina, directamente, con compay. Y cuando llegamos a la casa de la señora, que nosotros nunca la habíamos conocido, no sabíamos ni quién era. Casi que no encontramos la casa, señora, eso usted no lo sabe. Y entonces teníamos que tocar para un hombre que iba a venir, que no vino. Y ahí nos enteramos que Bolera, déjeme terminar, señora. Ahí nos enteramos que Bolera era conocida, que ella era conocida, ¿sabe? Tú sabes que aquí en Argentina ella era una persona famosa. Entonces nosotros dijimos, Rosa, cuéntame, ¿qué fue lo que dijimos? Nosotros pensamos en ese momento, esta mujer está completamente loca. Siempre a la cámara le habla. No podemos irnos con una mujer tan loca. Pero lo que pasó fue con nuestro compañero, compay primero. Y nos lo vamos a contar más. Vayan al espectáculo. Ponga puntos suspensivos. Vayan al espectáculo. Vayan a comprar las anticipadas. Puedo decir los puntos de venta porque acá si no me va a contar toda la obra. Chicos, todo esto está bien sallado. Peínese, Rosa, por favor, peínese. Por Dios. Es que la cámara no tiene espejo, señora. No es un celular esto. Lo puedo ver acá ahí. Pueden encontrar las entradas anticipadas en Gato Eterno, que está ahí en la calle Alvear y Belgrano. No lo dice por ángeles. Un sacocito divino con libros. ¿Cómo? Gato Eterno. ¿Me dijo Gato? ¿A quién le dijo Gato usted? No, está pasado. Yo creo que el éxito, la fama, ¿no? ¿Quién será el dueño? Por favor. Gato Eterno. Ay, chicos, qué... En televisión. Dios mío. Bueno, voy a continuar. Esto lo editan después, lo sacan. Esas cosas que ponen ustedes raras. Que parece lo que no es y es lo que no parece. Bueno. Aquí, ¿eh? Pongan al Caribe. Bueno, les cuento. El segundo punto de venta que tengo para mencionarles es... Después de Gato Eterno. Muy bien. Gato Eterno. ¿Va a decir algo? No, no, sobre ningún Gato Eterno ni sobre nada. Organic Lovers. Una comida exquisita que acaban, aparte de venirse a Venado Tuerto, estaban en Murphy. En Carmen. En Carmen. Sí. Y ahora están aquí. En el campo. En el campo. Y ahora están aquí. Y también ahí pueden encontrar las entradas. Se llevan también algo para comer en casa. Y también tenemos a Mizuki Lencería. Que, bueno, no puedo quitarme todas estas prendas para mostrarles lo que ellos hacen. Yo tengo, señora. Si quieren muestro yo. No, deje, deje, Ángel. Se lo agradezco. Pero es que me he comprado... Estoy muy contento, señora. Me he comprado uno. Por Dios. Por favor. Unas tiras. Es como un arnés, señora. Bueno, sí. La verdad que son unas cosas divinas. Es verdad. Y uno no sabía ni usted. Bueno, iba por esos caminos. Pero acá apoyamos... Bueno, ¿lo podemos charlar después, eso? Como nombran Mizuki. Nombran Gato Eterno. Organic Lovers. Bien. Vayan a comprar las entradas porque ahí están anticipadas. Si van directo al teatro, van a tener que pagarlas un poquito más caras. Así que aprovechen. Si es que consiguen, ¿eh? Muy bien, Rosa. Muy bien esa advertencia porque ya veo que... Asegúrense a la entrada. Yo le adoro la seriedad que tiene Rosa de cerca que me llama mucho la atención porque está así como siempre observando cuidadosamente. ¿Por qué está así, Rosa? ¿Le hicieron algo antes de entrar en su compañía? ¿Qué pasó? No, para nada, para nada. Lo que pasa es que una mujer sola en Latinoamérica tiene que estar bien plantada, si no. Claro. Ya sabemos lo que pasa. Perfecto. ¿Cómo se llama? Bien, bien, Rosa. Sí. Además que, bueno, tiene que estar acá controlando este hombre que no sé. No le entiendo cuando habla. Usted tranquila. Señora, mi función es tocar el piano y tocar un poco algún instrumento, hacerle algún corito. Después, si usted no me comprende, señora, toda la vida he sido así. Así que este fin de los vamos a poder reencontrar ustedes con un compañero más. Vamos a tener piano, la percusión y, Bolera, ¿cómo te vas a estar luciendo? Bueno, yo estoy en la voz, ¿verdad? De todo esto que, bueno, que me ha ocurrido en la vida. No me quiero volver a acordar de ese desgraciado que nunca apareció en esa serenata. Pero bueno, también tenemos a Compay primero que toca la guitarra y el tres, que es un instrumento típico de la zona, ¿verdad? Donde nace el bolero, el son, que es un poco el repertorio que, bueno, que nos brota a nosotros, ¿no? ¿Se le brota, señora? ¿Bolera lo hace brotar? Sí. Esta vena se me brota, ángel de la divina obsesión. De la divina concepción, señora. El momento, el momento que se consuma. No le entiendo. ¿Quiénes pueden ir a disfrutar de esta presentación? ¿Para quién puede resultar atractivo? Nosotros somos atractivos los tres. Yo creo que a cualquiera le puede resultar atractivo, la verdad. Ciertamente. Bueno, a lo que se están refiriendo no es si somos lindos o no. Usted tiene alguna duda, ¿sí? Sí, porque el glamour nos acompaña, claramente. Pero la gente, por ejemplo, más 50, se va a encontrar con un repertorio que lo tiene en la oreja, que lo puede cantar. O sea que va a desbloquear recuerdos también, de alguna manera. Pero, por supuesto, tenemos un Juan Luis Guerra, un Armando Manzanero, ¿no es cierto? Y después, los menos 50, no sé por qué, pero se ríen mucho. O sea, se ríen cuando... ¡Me cuento ese desgraciado que nos llegó! ¿Van a decir algo ustedes? No, estábamos escuchando atentamente, señora, porque tienen mucha razón. Incluso a la gente que nunca ha escuchado un bolero, ni un son, ni una de esas músicas tropicales que nosotros tocamos con tanto sabor y con tanta pasión. Que no ha escuchado nada de eso, Renata. Incluso así, entra en la gozadera misma inmediatamente. ¿Va a venir su familia centroamericana? No podemos dar ese tipo de detalles, porque el tema de los papeles... Es complicado. Mira, ya como que... Ahí se me metió un otro acento, literal. Por eso, el tema de los parientes y el pinche güey... ¿Me parás a que estés al mexicano de repente? ¿Qué pasó? ¡Ay, bye! ¡Me confunde! ¡Me confunde! Mira, Renata, somos centroamericanos. Caribeños, caribeños. Perfecto. No van a venir nadie porque no puede. ¿Por qué lo pienso? Yo nunca les pedí la documentación a esta gente. Renata, está todo bien, usted no se preocupe. Tiene todo, compay tiene todos nuestros papeles. Nosotros estamos con compay desde que teníamos... Fotocopia autenticada, todo. Sí, sí, señora, tiene todos los papeles, compay, una valijita, una valijita con todo nuestro... Volera, ¿y cómo fue el recibimiento de estos grandes artistas que se han ido convirtiendo ya desde el minuto uno? ¿Tenían el nivel que usted desea y que hoy podemos ver o tal vez hubo algún trabajo ahí, Volera? Bueno, tengo que decir que... Que se defienden excelentemente, pero no quiero que lo escuchen porque si se lo creen, me van a pedir que les pague más. Que les, no sé, que les brinden alguna joya, algo, que quieran lucir. Y comen mucho, realmente. Señora, nosotros prácticamente hacemos lo mismo todos los días. Nos levantamos, contemplamos el mundo, como dijo el poeta Beckett, contempla el mundo. Contemplamos más o menos hasta las 5 de la tarde. En ese momento merendamos, con compay hacemos todo nuestra merienda y después nos ponemos allá. Y luego nos vamos a tocar toda la noche, señora. No, tengo que decir que es una delicia, es una delicia porque están de mi mano, claramente. Es una delicia lo que hace esta gente en los instrumentos, en la composición musical, de estos clásicos, ¿no es cierto? Tengo que decirlo. Se han mejorado mucho, se han mejorado claramente, ¿no? Porque, bueno, no quiero ventilar en televisión cómo se presentaron. Parece que la carterita traía unos volantes que cortaba el pasto, paseaba perros. Pero no, editalo esto también, contemos las maravillas. Claro. Y para ustedes, Ángel y Rosa, ¿qué significa estar teniendo este presente hoy, haber llegado a la República Argentina y tener esta posibilidad de encontrarse con Bolera, de ser parte en un montón de localidades, pueblos y ciudades de toda esta gira que vienen haciendo? ¡Escucho! ¡Soy todo oídos! ¡Ay, cuánto tienen para decir! ¿Podrías hacernos la pregunta una vez más? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué opinan? ¿Cómo viven su presente? Nuestro presente, básicamente, es como un pasado y un futuro condensado en un aquí. Y ahora, donde se parece mucho a nuestro presente pasado y a nuestro futuro porvenir. Lo que quisiera decir es que les encanta trabajar conmigo, que soy una persona maravillosa, fácil de entablar un diálogo contributivo, ¿verdad? que realmente se han sorprendido de la, digamos, ¿cómo decirlo? De estar al lado de una... Sí, yo estoy haciéndome la que no escucho nada. Escucha, Renata. Mira, en un pueblo tan trabajador como el pueblo argentino, que prende una moladora mientras estamos haciendo una nota, lo más importante, ¿sabes tú qué es lo más importante? ¿Qué? ¿Qué nos hemos traído aquí y nos hemos dado cuenta? ¿Qué? Que eso que nos une, que somos latinos, tiene una raíz que es folclórica, que es una raíz musical, cultural, es todo un bagaje, un bagaje. Me gusta mucho esa palabra, bagaje, señora. Como bagarto, pero bagaje. Dice tantas malas palabras que yo ya no sé qué hacer. Viene bien, viene bien, viene bien. Entonces, claro, de pronto, nosotros nos ponemos con la tumbadora, te imaginas, con la tumbadora, con una guitarra rica, y nos ponemos ricos, sabrosones. Bueno, entonces, deja la moladora. Hemos comprobado que podemos ayudar a que la gente se relaje, disfrute un poco más de la vida como estuviera en el Caribe, pero aquí, obviamente, no en el Caribe. Claro. Bueno, eso, que les parece fantástico trabajar conmigo, que realmente contribuyo, ¿verdad?, a su carrera, a su despliegue escénico, realmente eso. Bueno, y en este caso es la última temporada en Venado Tuerto, o sea que es la última oportunidad de poder disfrutar de esta propuesta en la ciudad, que han estado por muchísimos espacios. Por fuera de la ciudad, ¿han ido a otras provincias aquí en Argentina? De veras, de veritas es la pregunta. Sí, de veras, de veritas. Me encantó eso. Hemos ido, en la provincia de Buenos Aires, hemos ido a Pehuajó, por ejemplo, hemos ido, ¿verdad?, a La Pulaye, en Córdoba, a Rosario, recientemente, hemos estado también, como les mencionaba, en María Teresa. Ayúdenme, chicos. Están que a las fechas. Me quedé con el concepto del veritas, de la verdad de veritas. ¿De veras de veritas? Sí, griegos. Y no es lo mismo que la letea. Pero qué instruido y cultural que estás, corazón, muy bien. Y no sabés la cantidad de cosas que tengo para decir. No vas a sacar el volante ahora, ¿no?, para decirle qué servicios presta, ¿verdad? Estamos aquí por voler a una experiencia exquisita y pronto iremos a Junín, como les decía. Y, bueno, estamos armando esa gira porque, bueno, realmente es difícil, placer trabajar con ellos. Y con Compay primero. Usted se pone media media y vuelve a arrancar la moladora. Se va la relajación que hoy nos describía Ángel y demás. Pero este fin de vamos a extender la invitación y si desean para lucirse más, pueden pararse si quieren. Robar la cámara. Por favor, me encanta lucir más. Y frente a la cámara, extender la invitación. ¿Podemos decirla? Sí, claro. ¿Podemos decirla? Por supuesto. Qué bueno. No me puedo creer esto. Qué atrevimiento. Pero está bien. Pase, pase, Rosa. Para aquella, para aquella, Rosa. Hemos cambiado de cámara ahora. ¿Por qué no avisa que hacen esas cosas? Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Dale, ahí está. Vamos. ¿Vos la tenés que presentar, Bolera, por favor? Sí, claro. Yo tengo que hacer algo esplendoroso, que es... Ay, pasa, yo no lo puedo creer. Ah, ustedes saben cómo se llevan como equipo. Es maravillosa la comunicación que hay. Ángel. Disculpe, señora. Cuando termine su desfile voy a ir yo. Todo suyo. Este viernes, este sábado, este domingo, ¿qué tenés que hacer? Venía el Galpón del Arte. Viernes, 21.30. Sábado, 21.30. Domingo, 19.30. Apto para toda la familia. Serán muy bienvenidos. Y vayan por su entrada anticipada. Gato Eterno, Mizuki y Organic Lovers. Bye, bye. Volera, ahora es el turno de ellos. Los vas a tener que presentar. Claro. Bueno, voy a decir como al pasar que estos grandes músicos y artistas de Venado Tuerto son, nada más y nada menos, que Delfina Vázquez Tarducci, Rosa de Cerca. Mirá, con todo, ¿eh? Tenemos a Leo Casarini, por supuesto, Ángel, de la Divina Concepción, alias el Abejorro. Compay primero, que es nada más y nada menos que Guido Villalila. Y me contaron que Volera es civil pintos. Muy bien. Bueno, les agradecemos por haber venido, por ya estar haciéndonos entrar en lo que nos van a poder permitir disfrutar y vivenciar este próximo fin de semana. Sí, por favor, el anuncio del sorteo, porque ¿qué nos has traído dentro de este sobre mágico? Bueno, aquí tenemos un sobre mágico, na, 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 que tiene para todos los que estén sintonizando, ¿cómo podemos decir? Esto no es una radio, señora, no se puede sintonizar. Es una radio, FM 93, es un multimedio. ¿Qué lo tenía? ¡No, no, no, no! Y en la tele, y en las redes, y en todos lados. Por eso, todos los que estén ahí, todos los que estén ahí del otro lado, en la escucha, en la visión, en la percepción, todos tienen la posibilidad de participar por dos entradas para la función que quieran. Pueden ir el sábado, pueden ir el viernes, o pueden ir el domingo. No pueden ir el lunes porque no va a haber función. Ni pueden ir hoy, ni mañana, claramente, ¿no? Chicos, para que quede clara la consigna, son dos entradas y eligen a qué función quieren ir. Viernes, sábado, 21.30, domingo, 19.30. Quedan acá, ¿sí? Exacto, y por las redes los vamos a estar sorteando a través de las redes sociales del VER TV, tanto Facebook como Instagram. Así que, a prestar atención que hay muchos sorteos en juego para poder disfrutar este fin de semana. Gracias a los tres y el saludo también al cuarto bolero. Sí, saldamos a todos ahí. Adiós, papá. Volvé, que tenés función el viernes. Tenemos tu osito. Y nosotros ahora los vamos a despedir con un aplauso más, que seguramente es lo que esperan la calidez del público del fitness. Nuestra compañera Eli nos llevará a donde guste. Y ya venimos con más porque quedan los últimos minutos.